Estamos revisando todos los alumbrados con las empresas que tienen el municipio contratados de mantenimiento. Es un alumbrado que no es el ideal para el municipio de Chihuahua, queremos alumbrado blanco, queremos alumbrado que esté mucho más eficiente para el municipio. Ahorita estamos usando tecnologías verdes desde hace un año para la energía eléctrica en la ciudad. Y bueno, sí hay un proyecto para más adelante, estamos valorando los proyectos que se los han entregado sobre alumbrado público para cambiar las luminarias en la ciudad.